En el retén de la Roma Estaban cien federales Preguntando por Perito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo Clave siete es la consigna De agentes y de soldados Ese león y acrofelena Van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Perito los regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Juntos con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la yriega Era la última cita Allí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde sería inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan caro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Hoy lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar 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 Gracias.